Hola amigas y amigos de Tips of the Kingdom, bienvenidos a este nuevo tutorial donde aprenderemos a usar el planeador sin necesidad de rieles, y además fácilmente, así que vamos a darle. Y bien, lo primero que necesitamos es un lugar alto y que no esté escalonado hacia abajo, como este, ya que necesitamos espacio para que el planeador caiga un poco antes de emprender el vuelo. Lo segundo que necesitamos es un planeador, obviamente, que podremos obtener de alguna de las cápsulas de nuestro inventario. Lo tercero, y aquí está la parte interesante, es mover el planeador con ultramano, hasta colocarlo lo más alto y más lejano a nosotros que podamos. Inmediatamente después lo devolveremos a su punto de origen y desactivaremos su ultramano. Y el cuarto y último paso es simplemente montarnos en el planeador y activarlo con retroceso, lo que nos llevará hasta ese punto alto y lejano que trazamos con ultramano. Justo en ese instante, nos colocamos al centro del planeador y desactivamos retroceso. Si lo hicimos correctamente, estaremos planeando sin rieles sobre Hyrule. Puede que tome un par de intentos dominar esta técnica, pero vale la pena practicarla, pues es muy útil. Y así llegamos al final de este tutorial. Espero que te haya sido de utilidad. Si te gustó, deja tu like y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. ¡Hasta la próxima!